Hola, muy buenas tardes. Esperemos que se encuentren bien. Bienvenidos a mi canal, Placer de Cocinar. Hoy prepararemos otra receta fácil. Espero les guste. Y muy fácil. Unas ricas croquetas de pollo con jamón. Primero, coceremos una pechuga. Con su cebolla y un ajo. Y sal. Una taza de leche. Una cebolla. Un huevo, que lo vamos a batir. Una pizca de nuez moscada. 50 gramos de jamón. Unas 5 ramitas de perejil, que la vamos a picar. Igual la cebolla, la vamos a picar finamente. 4 cucharaditas de aceite de olivo. 4 cucharadas de harina. Sal. Pimienta, al gusto. Y pan molido. Ya tenemos, ya tengo la cocida la pechuga. La vamos a deshebrar. En una cacerola vamos a incorporar el aceite de olivo. Vamos a sofreír la harina. Aquí queda un tono dorado. Ya que quedó dorada la harina, agregamos la taza de leche. Vamos a disolver bien para deshacer los grumos. Ya que quedó nuestra consistencia espesa, lo pasé a un recipiente. Vamos a agregar el pollo deshebrado. Revolvemos. Incorporamos también el perejil. La pimienta. Sal al gusto. La nuez moscada. Una pizca de nuez moscada. La cebolla finamente picada. El jamón. También picado. Vamos a revolver. Bien. Y vamos a refrigerar. Vamos a refrigerar por dos horas. Para formar las croquetas. Ya que se refrigeró nuestra consistencia. Que quede un poquito dura. Vamos a pasar al huevo. Vamos a tomar un poco. Con las dos manos vamos a. Para empanizarlo. Y así vamos a. A empanizar las demás croquetas. Y en suficiente aceite las vamos a freír. Ya están listas mis ricas croquetas. De pollo con jamón. Las vamos a acompañar con una rica salsa. Las podemos acompañar también con un. Un espagueti, un arroz. Con lo que usted sea de su preferencia. Quedan muy ricas. Y saludables. Esperando sea de su agrado. Les guste. Las preparen. Las saboren. Pronto estaré compartiéndoles más recetas fáciles. Que tengan un lindo día. Provecho y hasta pronto.